Y esta madrugada ocurrió un trágico accidente en la autopista Cuacnopalan, Oaxaca. Ya en los límites con Oaxaca, un autobús de turismo que transportaba estudiantes de secundaria originarios de este estado de Oaxaca y con destino hacia la Ciudad de México, es decir, venían para acá, se volcó, el saldo fue de cuatro personas fallecidas, un menor de edad, tres adultos, así como 45 lesionados, elementos de protección civil, bomberos y Cruz Roja atendieron esta emergencia. Dos jovencitas y sus mamás fueron trasladadas al Hospital General de Ajalpan para recibir atención médica. Que en paz, que en paz descansen.